Me llamo Mara Fernanda Castillas Miranda, tengo 19 años y soy estudiante universitaria. Fui asesinada después de abordar un taxi del servicio Cabify en la capital de Puebla el 8 de septiembre de 2017. En enero de 2021, el feminicida chofer de Cabify, Ricardo Alexis Díaz, fue sentenciado a una condena de 50 años de prisión y a un pago de 300 mil pesos como reparación del daño moral.